La máxima autoridad europea en materia agrícola, el comisario Phil Hogan, junto a más de 40 empresarios y altos funcionarios de asociaciones agrícolas europeas, participarán con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en el evento denominado Oportunidades Comerciales y de Inversión entre el Pacífico Colombiano y la Unión Europea. Vamos a hablar precisamente del fondo que va a ser la Unión Europea para el Postconflicto y que tiene que ver con agricultura, con todo el tema agrícola y la productividad agrícola del Valle del Cauca. La agricultura y el desarrollo rural son elementos esenciales para la paz y el postconflicto en Colombia y esta visita resalta una vez más el compromiso de la Unión Europea en apoyar a Colombia en este proceso. Esta visita es muy importante para nosotros, para todos los Vallecaucanos, porque nos permite conocer cuáles son las necesidades de la Unión Europea, los requisitos tanto en normas de bioseguridad como de mercados para poder acceder a un mercado que tiene un potencial gigantesco para todos nuestros productos, tanto agrícolas como pecuarios. El encuentro empresarial reunirá a los cuatro gobernadores del Pacífico y expertos nacionales e internacionales en temas de agroindustria este martes 9 de febrero en el Centro de Eventos Valle del Pacífico.